El niño ha nacido bajo la enrambada, tiene la mirada azul. Los auses le mecen canciones de cuna, redonda la luna está. Es la noche de los pobres, es la noche del amor. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que vela tu sueño Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sol. El niño se duerme, la madre lo besa, le da su tibieza un buen. Trae en los pastores su amor de colores y en los corazones fiel. Es la noche de los pobres, es la noche del amor. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que vela tu sueño Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sol. 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 Gracias por ver el video.